En el municipio de Viacha, cada día se generan alrededor de ocho toneladas de basura, que son depositadas en el botadero de Santa Bárbara colindante al río Pallina. Durante muchos años, la zona de Santa Bárbara fue utilizada como un sitio de depósito de basura, sin ninguna medida de control ambiental. Porque este río antes era limpio, pero más que yo dije que más contaminaciones vienen del pueblo. La mañana yo viaba que he hecho tres boquetas, la tarde también, entonces con eso ya traía mucha mosca y mucho olor. Pero este río necesita una limpieza, porque esto a cualquier agente puede hacer daño. Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Viacha y el proyecto Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto Lago Titicaca de Usaid, Bolivia, se iniciaron las actividades del proyecto de clausura y restauración del botadero en la zona de Santa Bárbara. Esta intervención tiene por objetivo disminuir el impacto ambiental en el río Pallina y de este modo contribuir a la reducción de la contaminación en Bahía Coana. El objetivo es mejorar la salud ambiental y contribuir a la disminución de la contaminación que desemboca en el lado de Titicaca, que se genera a lo largo de todo el eje hidrográfico, desde el alto hasta el alto. Actualmente en Santa Bárbara se están realizando actividades para nivelar la superficie del área del botadero y lograr, a través de una pendiente, disminuir el ingreso del agua pluvial hacia el interior del botadero. Como complemento a las obras de rehabilitación del área, se están construyendo tres captadores de biogás que permitirán reducir la contaminación atmosférica. Asimismo se construirán canales para la captura y drenaje de líquidos producidos por la descomposición orgánica de la basura. Finalmente se cubrirá con arcilla la superficie del terreno con el propósito de evitar el contacto de la basura con el aire, el agua y el suelo. Las actividades que se vienen desarrollando son la limpieza del río Pañina, el recojo de todos los residuos que están alrededor, que han estado contaminando todo este sector. También estamos haciendo la construcción de captadores de biogás, colectores de lixiviados y vamos a construir una piscina con una capacidad de 600 metros cúbicos. Como resultado de esta actividad, se tendrá en Santa Bárbara un área restaurada y a su vez la reducción de una fuente directa de contaminación del lago Titicaca. Siento que estoy aportando a mejorar la calidad del río Pañina y por ende a disminuir la contaminación en el lago Titicaca. Por eso, Gilis vivo en el sentido, ahora va a ser limpio, le he dicho, ahora vamos a vivir bien, Gilis le he dicho, ya no vamos a andar así justo. Paso a paso, los pobladores de Biacha se acercan a días mejores, dejando en el pasado la contaminación de sus aguas y tierras.